Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén súper bien, mi nombre es Carmencita y si son nuevos o nuevas en el canal, pues bienvenidos sean El día de hoy les tengo echadera de cuentos, vamos a estar compartiendo les voy a estar contando cómo fue mi primera relación amorosa que miren, o sea, si yo les hago un resumen, un adelanto por acá en esa relación hubo cachos, hubo infidelidades, hubo matrimonios, hubo gente viviendo juntas, carajitos o sea, eso hubo de todo o sea, mi primera relación fue un resumen de la primera temporada de La Rosa de Guadalupe o sea, fue una cuestión terrible entonces, bueno, después de que se acabó este resumen, si ustedes quieren seguir viendo este video pues quédense por acá porque es que está buenísimo y yo les voy a decir una cosa como era yo miren, yo antes era el tipo de muchacha que yo creía que la vida era como las novelas o sea, yo creía que Emiliano se iba a enamorar de mí y iba a dejar a su mujer y nosotros íbamos a tener una vida feliz y yo iba a ser una niña dulce y tierna que no iba a ser absolutamente nada malo y que era simplemente conocer a alguien, enamorarte y casarte o sea, yo pensaba que la vida era así terriblemente no tuve una persona que me dijera mira Carmen, esto no está bien o Carmen, mira, o sea, si es un hombre que tiene un novio, ni siquiera seas amigo o sea, si me entienden, ese tipo de cosas yo ahorita sí conozco un hombre que digamos que no lo conozco dentro de mi campo laboral digamos que lo conozco por fuera este, a través de amigos y ese hombre tiene novia y yo le pongo un parado y yo le digo, mira, si tú quieres ser amigo chévere, chévere el maré que tengas el arroz con el esposado, guaraguaro, la cuchara pero, si tú quieres ser amigo mío ahorita, en este momento, yo diría perfecto, pero involucremos a tu novia porque si voy a ser amigo tuyo, tengo que ser amiga de ella también ¿si me entienden? en cambio, en un pasado yo no creía yo no, no es que no creía yo no sabía este tipo de cosas de que era lo que estaba bien y lo que estaba mal yo estaba simplemente experimentando a ver si metía la pata o no metía la pata entonces, bueno ya dicho esto para que no me caigan encima por favor por favor yo conozco a este chico que tenía una relación yo no no se me prendió a mí el bombillo o el foco para decirle mira, yo quiero compartir contigo y con tu novia si me entienden, no se me prendió y a él pues tampoco se le prendió el foco o tampoco se le quiso prender y nosotros empezamos a compartir más o menos tiempo juntos después de un par de meses este yo dejo de escuchar que él se quejaba de la novia o sea, porque él me decía no, está pasando esto con ella no, está pasando esto con lo otro nunca me hablaba mal de ella sino que me decía cuando se peleaba y entonces yo estaba allí de tonta escuchándole a ver cuando se peleaba con la novita después de un par de meses él deja de hablar de ella y nosotros empezamos a transicionar de esa amistad a tener algo más y no solamente eso en ese momento yo no tenía carro entonces él me llevaba y me traía y él vivía más o menos media hora de mi casa media hora, 20 minutos de mi casa y entonces este por comodidades de él él me empieza a decir a mí porque él era una persona mayor que yo esta fue mi primera relación yo era tonta tonta él agarra y me empieza a decir mira Carmen este ¿por qué en vez de yo estarte llevando y trayendo ¿por qué no pasas la noche aquí en la casa? y así como que bueno ok cabe acotar que no pasa absolutamente nada entre nosotros y yo decía ok yo paso la noche aquí no importa pero yo no hacía nada con él y él me lo respetaba entonces después de un tiempo empezamos a transicionar y ya empezamos a tener algo y desde el momento en el que empezamos a tener algo yo ya estaba viviendo con él y entonces pues así pasaron varios meses nosotros estábamos viviendo juntos pero esta era una persona que era así como le llamamos en Venezuela un perrito un perrito y en un principio todo estaba perfecto el chamo se comportaba súper bien hasta que llegó la primera discusión porque yo tampoco sabía cómo manejar mis discusiones con él y nada por el estilo en ese entonces a mí me estaba echando los perros otro chamo digamosle Oscarcito a mí me estaba echando los perros Oscarcito y Oscarcito y Juan se conocían y entonces la primera discusión para que vean lo ridículo y lo mentepolla que era yo que en la primera discusión yo le digo a él mira ¿por qué no me haces un masaje en bolsito? y él me dice no de verdad que estoy cansada no estoy de ánimo y yo así como que o sea si tú no me haces un masaje yo voy a llamar Oscarcito porque así me lo voy a hacer y él me dice no, sí llámalo a ver te reto que lo llames me dice así y yo lo agarré no yo que no como qué que yo que no como qué yo agarré y llamé a Oscarcito y le dije Oscarcito usted puede venir para acá vamos a hacerle tómanos un café y el Oscarcito ni tonto ni perezoso pues se llegó hasta la casa y me pasó buscando delante del chamo o sea así era la cantidad de errores estúpidos que yo cometí en esa revolución entonces bueno nada esa fue una discusión que tuvimos después de eso el chamo era súper magnético de la limpieza y yo puedo ser ordenada y puedo ser limpio pero yo no soy una cuestión que yo soy así como que obsidí como que magnética de que las cosas tienen que estar en una cierta orientación que no sé qué cosa y tal y entonces nosotros teníamos más o menos discusiones porque yo no era 100% 100% súper ordenada ¿no? y entonces él empieza a alejarse de mí y cabe acotar que todavía estábamos viviendo juntos y me dice no yo tengo una nueva amiga ¿verdad? esa amiga se llama digamosle Alejandra yo tengo esta nueva amiga Alejandra esa Alejandra era o sea era la cosa más sexy que ustedes puedan imaginarse en esta vida era una cartira ojos azules con unas curvas que tal o sea súper bella esa mujer y ella tenía novio y de repente el carajo agarró y se pasaba hasta las 5 de la mañana en la casa de Alejandra mientras tanto yo en la casa muerta de la rabia llamándole y llamándolo y él no contestaba el teléfono como él me decía a mí que era amigo de esa Alejandra él me daba a mí el número de teléfono de ella y yo llamándola a ella y llamando al novio de ella para ver dónde carrizo en qué estaba mi hombre chica y entonces total que no aparecía entonces por allí ese fue el primer cacho que yo pensé que él me montó después de eso la Alejandra pasa de moda ¿verdad? y yo estúpida calándome todas esas cosas y llega la otra la otra vamos a poner que se llamaba Diana llega la otra Diana la Diana era una compañera de trabajo de Juancito y resulta que ellos empezaron con un merequetén ellos empezaron ¡ay no sí! nosotros estamos trabajando juntos nos vamos a quedar un rato más en la oficina mira este evento de trabajo que estamos haciendo este que estamos haciendo aquello y por alguna razón por alguna razón a pesar de que yo vivía con Juancito Juancito no me sacaba mucho a la calle o sea Juancito no era así como que mira esta es mi novia nosotros vivimos juntos tenemos una relación seria ¿qué tal? no, no, no Juancito era vamos a vivir juntos pero usted se queda en la casa y yo saco a ser lo que a mí se me antoje y entonces la cuestión empezó a progresar y yo veo que Juancito se la pasaba mucho con esta chama con la Diana esta y un día me acuerdo yo que ella estaba con una amiga mía y él pasa por la casa a buscar algo y estaba con la Diana en el carro o sea estaba con la Diana en el carro después de allí nosotros tuvimos una súper severenta discusión yo agarré parte de mi macundales y me fui a la casa o sea me fui a mi casa en Valencia y nosotros terminamos entonces bueno si la cuestión terminó normal o sea cabe acotar y les comento que yo soy una persona que a mí me cuesta demasiado o sea me cuesta a mí demasiado superar a la gente o sea yo pude haber tenido un novio hace 3 años si en esos 3 años yo no tuve una relación amorosamente significativa una persona que me haya dado donde es yo todavía voy a estar llorando lágrimas de cocodrilo por el gafo con el que yo salí hace 3 años no sé si a ustedes les pasa como a mí pero a mí me cuesta superar a la gente no es que yo termino con una persona y conozco a otra y entonces enseguida se me olvida este no es que yo tengo que tener un nivel de relación y de intensidad similar para yo poder superar al otro porque por ejemplo yo terminé mi relación mientras mi relación fue hace como 2 años en esos 2 años yo salí con 2 personas con una de esas personas salí cerca de casi 9 meses pero muy intermitente y con la otra salí casi 2 meses y ya o sea ya eso murió y entonces a pesar de que yo he tenido otra relación no ha sido igual que mi relación anterior entonces por ello yo de gafas a estas alturas todavía no supero mi última relación de gafas entonces bueno había pasado un año devolviéndonos al pasado había pasado un año y yo todavía estaba así como que con la tristeza que tal de que concha él fue mi primer novio fue todo para mí y entonces cuando yo no me voy a volver a ver se le quedamos a volver que tal y era el día de mi cumpleaños y yo todavía estaba llorando así y entonces era el día de mi cumpleaños el bendito Juan porque es que esto no tiene nombre o sea la persona más insensible del planeta me llama para hacerme feliz cumpleaños y en ese momento yo me acuerdo que yo había salido con mi familia a comernos una pizza y entonces cuando él me llama Chama o sea a mí estaba que se me salió el corazón y decía nada aquí fue vamos a reconectar otra vez la historia del amor que tal y me dice Carmen ¿tú te acuerdas? feliz cumpleaños by the way ¿tú te acuerdas cuando yo estaba contigo que yo estaba con una muchacha con la Dianita y me dice sí bueno te cuento que nos vamos a casar yo tenía a la Dianita en mis redes sociales y yo me di cuenta que para el momento en el que nosotros todavía estábamos juntos él no le había dicho a la Diana que él era pareja mía él le había dicho que él me estaba dando un cuarto en su casa para yo dormir pero que nosotros no tenemos ningún tipo de relación o sea le engañó a ella ella era el cacho mío y hace no mucho que nosotros hablamos él me dijo que para el momento en el que nosotros empezamos a estar juntos no es que éramos amigos sino que empezamos a estar juntos como tal que yo me mudo a su casa él todavía está en una relación con la persona anterior o sea yo era el cacho yo era el cacho de la otra y la otra era el cacho mío es que los hombres son una cosa seria pero miren esto esto se le llama karma y bueno a esta persona ya ha pasado mil y un cosas que yo siento que no o sea no vamos a decir que todo es karma relacionado conmigo pero las cosas pasan esta persona después de que se casó se divorció es que lo que empieza mal termina mal así que bueno amores esto es el video para el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo este cuento si a ustedes les ha pasado que han conocido una persona que han tenido una relación muy bonita con esa persona que esa persona terriblemente te ha montado cachos y que con ese cacho se casaba pues coméntemelo en la partecita de abajo yo siento que este hombre honestamente me hizo un trauma a nivel Dios porque no es la primera vez que me pasa después de él tuve otra relación que estuve súper enamorada de esta persona me costó más o menos unos ocho años ocho años el superarlo claro que en esos ocho años nosotros estuvimos intermitentes sabes como que volvemos terminamos volvemos terminamos esa otra persona me montó unos once cachos que yo los conté y de gafas yo seguí allí después de que esa persona me montó los cachos con el peor cacho de todos se comprometió pero ella me montó cachos y terminaron ya después de ahí esa persona se ha comprometido como unas tres veces más que yo me acuerdo que en Venezuela yo lo veía a él y yo le decía ¿qué pasó? ¿qué pasó? pichirulo ya te volviste a comprometer porque tú no puedes ver mujer para ponerle un anillo en el dedo y que después la mujer te manda para el carrizo ajá esa fue entonces la segunda vez porque bueno igualito se comprometió con la que me montó los cachos después de allí cuando yo me mudo acá a los Estados Unidos yo salgo con un muchacho yo lo puse por las redes sociales yo salgo con ese muchacho nosotros estamos juntos por unos seis meses más o menos de repente él me dice que su exnovia iba a traerse iba a venir a visitar al perro que ellos tuvieron en conjunto y yo así como que mira a mí no me parece que tu exnovia vaya para tu casa y me dice no Carmen estás loca si hubiese algo yo no te dijera pero todo está bien todo está perfecto ella simplemente es una amiga que le hace falta el perro le hace falta el perro un año después de que nosotros terminamos no que terminamos porque el desgraciado me dejó de hablar un año después de que nosotros terminamos el carajo veo por las redes sociales que se estaba casando no es que se estaba comprometiendo que se estaba casando ¿y adivinan con quién? con la berenja y mita esta la mujercita esa que me dijo que era mí que no tenía absolutamente nada ya luego de eso yo salí con otra persona con ese sí no llegamos a tener mucho porque ese era un tipo que el tipo no quería aceptar que estaba calvo o sea eso es un desastre ese es el hombre más cochino con el que yo estaba en mi vida y resulta que esa chama nosotros salimos más o menos como por un mes ya después de allí como a los 5 meses 4 meses yo le escribo como que para saludar a los tipos normal o sea porque a mí me gusta ser amigo de la gente con la que salgo o sea yo por Dios y entonces el carajo agarra y me dice como 4 meses después que estaba comprometido y que se iba a casar y me quería dar a mí consejos de relaciones yo tú me vas a dar a mí consejos de relaciones tú que te estás comprometiendo después de 4 meses dime tú si eso no es una locura y ya luego de eso la última persona con la que tuve una relación también está en lo mismo yo digo bueno pero es que y entonces hasta cuándo cuando me toca a mí entonces bueno sí esto es todo por el día de hoy yo me puse muy intensa nos estamos viendo en un próximo video ya saben que si les gustó este no se olviden de darle like de compartir de suscribirse al canal ustedes ya saben como es el inverno que tengo por acá les mando un beso gigante y nos estamos viendo en un próximo video bye bye